Música Me llamo Sara, soy de Asturias y escogí Batavia Land, que está en Países Bajos. Escogí este país por el proyecto que estaban llevando a cabo, que es la construcción de un barco del siglo XVI. Y al ser de Asturias siempre he estado muy conectada con los barcos, la costa, y me pareció una mezcla perfecta. Además nunca había estado aquí y tenía mucha curiosidad. Y la organización del viaje no tuve ningún problema con ello, porque Building Bridges se organizó… Ahí lo voy a volver a decir. Con la organización del viaje no tuve ningún problema, ya que Building Bridges se encargó de todo, junto con mi coordinador. Bueno, entonces corrieron con los gastos del viaje y todo lo que fue organizarlo. Así que fue todo rodado. Muy bien. ¿Y el tema qué tal allí en Países Bajos? Pues muy bien. La comida, la gente… Pues cuando hablas de un país del norte de Europa siempre piensas que van a ser fríos o que te va a costar conectar, el idioma es muy diferente, pero nada que ver. La gente muy abierta, muy amable, dispuestos a ayudarte siempre. Además, nos proporcionan clases de Dutch. Tenemos una vez a la semana y luego el programa OLS, que lo hacemos vía online. Y genial, la verdad. La comida muy bien. Siempre tenemos intercambios culturales. Nos dan recetas, las hacemos, les damos las nuestras. Entonces, estamos siempre probando comidas de un sitio y de otro y está muy bien. Guay. Guay. ¿Y el idioma qué tal lo lleva? ¿Vas a aprender muy difícil, muy español? Voy aprendiendo, pero ahora mismo somos bastantes españoles aquí y casi que están aprendiendo ellos más español que nosotros. Pero está muy bien, la verdad. Se preocupan mucho de que fluyamos en el entorno. Porque yo trabajo en un astillero y entonces es muy importante entender lo que te están diciendo y se toman muchas molestias en que conectes con ellos y sepas lo que estamos haciendo. Y el tema de verte sola allí en Países Bajos, ¿cómo fue la experiencia? En ningún momento me he visto sola porque había más voluntarios viviendo conmigo de otros países y nos apoyábamos mucho los unos a los otros. Incluso dentro de estos momentos tan extraños que estamos viviendo, pero mi organización de envío siempre estuvo muy pendiente de nosotros. Nos apoyó muchísimo y lo mismo el resto de voluntarios. O sea, realmente nunca estás solo. Qué guay. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de dónde estás? ¿Qué ha sido lo que más has dicho? Guau, qué flip. Pues ha sido de verdad el ver que no son tan fríos como puedes pensar en un primer momento. Es gente muy prudente y no da nada por hecho. Te escuchan, tienen real interés en conocerte y en saber qué opinas. Y para mí eso era algo muy nuevo. O sea, que yo creo que su forma de ser ha sido lo que más me ha sorprendido. Y la convivencia con los demás voluntariados, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Sí, estamos, bueno, ahora con lo que está pasando menos. Pero siempre estamos haciendo cenas, quedamos juntos para conocer el país. Está muy chulo. Qué guay. Y, bueno, ¿y qué esperas de este voluntariado para cuando lo acabes? Pues, bueno, espero lo que estoy recibiendo. Es que este año he aprendido un montón de gente súper profesional. A todos los niveles he aprendido. Y lo que espero, sinceramente, es quedarme en el país. ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho. Y, bueno, ya estoy haciendo entrevistas de trabajo para quedarme. Y cuento con su apoyo. Sí, tenés ahí esa ventaja. Sí. Qué guay. Pues, no sé, ¿cómo está pasando todo? Si estáis bien, todos los que estéis en la casa, las normas que estén poniendo a lo mejor allí en el país, si es muy difícil vivir allí estando sola y encontrarte en esta situación. Pues, bueno, al principio cuando surgió todo esto, sí que fue difícil porque te entra el agobio de, ostras, que no estoy en mi país y mira lo que está pasando. Pero es que realmente recibimos mucho apoyo por parte de Enrique, por ejemplo, preguntándonos qué tal la situación. Por parte del coordinador lo mismo. O sea, en todo momento te sientes arropado. Nos dieron la opción de volver, si era lo que preferíamos. O sea, nos dan todo tipo de facilidades. No sientes que estás perdido, asustado y solo en ningún momento. Qué bueno. Bueno, pues hasta aquí, si quieres. Y nada, espero que te vaya muy bien. Que a ver si te consigues currillo por allí. He parecido un poco idiota. No, vamos a ponerlo en plan seria. No, qué va. Vale, pues sí. A ver si surge. Pues sí, la verdad es que estaría guay. Encima, si te gusta mucho el país, está hecho. Y es que hay aquí un montón de empresas. Claro, ya sabes tú. Países bajos, impuestos. Pues hasta aquí Inditex. Un montón de empresas americanas. Y entonces sí que hay opción de empleo sin el idioma. Porque es muy difícil. Es muy difícil su idioma. Así que bueno, a ver qué tal. Bueno, ¿y algún mensaje que quieras dar por último a alguien que se lo esté planteando? Que le dé miedo salir. Pues en mi caso, que no tenga miedo. Porque no puede pasar nada malo. En el sentido de, si dudan por el tema idioma, no se tienen que preocupar porque también el inglés es el segundo idioma de la gente de otros países de no habla inglesa. O sea, al final lo que van a intentar es de conectar contigo, de que os podáis entender. Y no vas a desaprovechar la oportunidad de experimentar un año entero en otro país, siendo respaldada a nivel económico, con casa. No puedes decir que no porque no lo piensen tanto y que se la hacen hacerlo porque es una experiencia muy chula y única. Gracias. Muy bien. La verdad es que buen mensaje. Me han ganado de irme a mí también, o sea que... Vente para acá. Bueno, pues... Bueno, pues nada. Pues muchas gracias por atenderme y en contacto a ver qué tal te va y hablamos por mensajes. Genial. Muchas gracias, Diego. Nada, a ti, Sara. Hasta luego. Espérate. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.